Atención por parte de la gobernación neoncruceña ante el incremento de casos de dengue, así también anuncia una campaña de limpieza y fumigación para este domingo. Vamos a eliminar los criaderos del mosquito, se va a aplicar la herbicida, se va a fumigar y esto lo estamos coordinando con el municipio de Santa Cruz, con los distritos municipales, acciones de limpieza y recojo de inservibles y realización de vigilancia epidemiológica. De esa manera, el ministro de Salud, Jason Ausa, anunció la jornada de este sábado el inicio del Plan Escudos de Defensa por la Salud contra el Dengue. Esta iniciativa gubernamental surge a raíz de la negligencia que demostró la gobernación cruceña en la atención de casos de dengue que en los últimos días se incrementaron. Se prevé que 5.000 funcionarios participarán de este plan, que se llevará a cabo este domingo 29 de enero con el fin de controlar el brote epidémico. La autoridad también dijo que se solicitó al Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz la alerta epidemiológica correspondiente, sin encontrar respuesta alguna. Pero mientras nosotros advertíamos que estos últimos meses existe un incremento de casos y una sospechosa falta de atención del Servicio Departamental de Salud a estas necesidades... La autoridad recordó que existen 1.629 casos de dengue en el país y 5 personas fallecidas.